Hola, hola, buenos días, son las 9 y 20 de la mañana, lunes 8 de mayo de 2023, vamos a empezar rápido. La dueña, la dueña Casa de Alba, información, visitar, cómo visitar y qué en Palacio de Dueñas, Sevilla. La dueña, horario de visita en el Palacio de la Dueña, en Sevilla, visitar, guida, una visita por el Palacio de las Dueñas de Sevilla, Casa Palacio de Dueñas, Sevilla. Visitas, horario, entrada, comparativa, casa, Palacio de las Dueñas, cuál visita, Palacio de las Dueñas, entrada, etc. Concierto y teatro, guisnire, 2023, los dueños, la dueña visita a nocturna, visita nocturna al Palacio de los, la Palacio de la Dueña de Sevilla, o Sevilla. Este es el tema de hoy, el Palacio de la Duquesa de Alba. Lo voy a publicar esto, ¿vale? Vamos muy rápido. Este es el tema de hoy, de Cuarto Milenio, que es un misterio, porque resulta que hoy es lunes 8 de mayo de 2023. La dueña, la dueña Casa de Alba, información, visitar, cómo visitar y qué en Palacio de Dueñas, Sevilla. La dueña, la, el Palacio de la Duquesa de Alba, está en Sevilla, y en Madrid también. ¿Vale? ¿Horario? Visita, el Palacio de las Dueñas, en Sevilla. Visitar y guiada. Una visita por el Palacio de las Dueñas de Sevilla. Casa Palacio de Dueñas de Sevilla. Visitas, horario y entrada. Comparativa, Casa Palacio. Palacio de las Dueñas. ¿Cuál es Visito? Visito, Palacio de las Dueñas. Entrada de conciertos y teatros. Gira 2023. Los Dueñas. Las Dueñas visitas nocturnas al Palacio de las Dueñas de Sevilla. Este es el tema de hoy. El Palacio de Dueñas. La Casa de la Duquesa de Alba. Está en Sevilla y en Madrid. Tiene una casa en Sevilla y otra en Madrid. ¿Vale? Espero que les guste el programa de hoy y de Cuarto Milenio. Ya nos veremos a la una con otro tema. ¿Vale? Venga, espero que les guste el programa de hoy. Que se trata de la Duquesa de Alba. El Palacio de Dueñas. Que está situada en Sevilla. Y también tiene otra en Madrid. Ya nos veremos a la una con otro tema. Adiós. Cuarto Milenio.